La encuesta nacional de ocupación y empleo indicó que en noviembre de 2019 el 60.2% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 96.5% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 8.2% de la población ocupada, porcentaje superior que el del mes precedente. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.5%, proporción inferior a la del mes previo. En su comparación anual, la tasa de desocupación fue de 3.5% en el onceavo mes de este año y en el mismo mes de 2018 fue de 3.3%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 21 de enero. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.